Hola, pequeños rostros detrás del monitor. Yo soy Manuel Silva y bienvenidos nuevamente a The Walking Dead. He encontrado una torta de golpe en la estación. Debería hacer un trabajo rápido en el colegio de ahí. Excelente. Vengo ahí con vos para verlo. Chocar a contra el piso y explotar eventualmente. No sé cómo funcionan los tanques de gas. Pero, si algo he aprendido de las películas de acción es que nunca debes dejar caer algo explosivo muy fuertemente. ¿No? Y aún así. Que no tengo cinta de sieva. Sí, tengo cinta de sieva. Y aún así, si esa parte del tanque cae a salvo, no va a obstruir las vías de todos modos y seguramente no podremos moverlo. Oh, sí. No tengo idea con qué lo aprendí. Lee, 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 lee. Ok. No le voy a dar el suplete a mí. ¡Dame! ¡Era casi casi terminada! ¡Crap! Ah, entonces le lo tengo que dar a él de todos modos. Seguramente se va a morir y me van a culpar de esto, ¿cierto? La porción de los colegios está fuera de mi alcance. ¿Crees que estará dentro de mí? No. Pero te voy a despejar sobre esa pierna. ¿De la mierda eres? ¡Claro que no! Y de todos modos lo hace. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Dios, no es cierto! ¿De dónde vienen todos esos? ¡Dios, chicos! ¡Hay algo que viene! ¿Algo? ¿De qué? Deberían ser miles. ¡Tenemos que ir! Ah, sí. ¡F***! ¡Omid! ¡Claro, corto! ¡Soy! ¡Vamos, vamos, Omid! Usa toda tu puerta, corta, corta, tu fuerza, cortadora. ¡Oh, rayos! ¿Soy yo o el tanque tiró la escalera? ¡Dios! ¿Qué diablos hacemos ahora? Ya tengo idea. ¡Dios, Dios mío, esto funciona! ¡Hala, Dios mío! ¿Qué carajos hice? ¡Tenemos que saltar! ¡Uuuh! Lee se puso todo Jean-Claude Van Damme en este asunto. Bueno, no tengo idea de si Jean-Claude Van Damme... ¡Eh! ¡Eh! ¡Salsa! ¡Dios! ¡Dios, maldita! ¡Aquí no! ¡Bien! ¡Ah, mi pierna! ¿Estás bien, Omid? ¡Ah! ¡F***! ¡Oh, reyes! ¡Oh, reyes! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Krista! ¡Omid! ¡Ustedes pueden, chicos! ¡Vamos! ¡Suban! ¡Li! ¡Délese la mano! ¡Ah! 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 ¡Sube! ¡Ah! ¡Omid! ¡Era es una mierda! ¡Era es una mierda! ¡Omid! ¡Era es una mierda! ¡Era es una mierda! ¿Estás maldita? ¡No! ¡Estoy bien, Clementine! ¡No te preocupes por mí! ¡Mi pierna está cerrada! ¡Estamos bien, Clementine! ¡Estamos bien! Ah, ¿estás esperando el boom del tanque de gas? ¿Puede haber un gran boom? No, no va a haber un... Ok, ok. ¿Y entonces, para qué aventó el soplete? No tiene ningún sentido, ahora que lo pienso. Perdón que el contraste esté tan alto en mi cámara, pero el sol. Disculpa del sol. Bueno, salimos de esa. Seguimos vivos. Fue un buen día. No creo que haya decisiones correctas en este juego, así es que no me siento mal por haber salvado a Krista, primero. simplemente la salvé porque era como que la que iba más atrás, entonces fue como, ¡ZUBE! Y entonces ya tendría tiempo para recoger a mí. Creo yo. El próximo stop, el Atlántico. Sí, sobre eso. ¿Vamos a ir con Kenny o no vamos a ir con Kenny? Aún no lo decido. Vamos a irnos de nuestra propia forma, Clementine y yo. ¿Qué de eso significa? Ok, vamos a ir por nuestro propio camino. Es hora que ella y yo hemos partidado de la forma con ti. Omid y Krista pueden hacer su propia llamada. Ah. Me siento desculpa. Hacen un plan. Hacenlo a través. ¿Qué pasa? Se ha vuelto demasiado mal, ¿sabes? Tú, yo, nadie, nadie puede tomar todo esto. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que nos debemos hacer? No es más claro. No daría nada para volver a la lucha contra el motel. Me también. ¿Qué pasa? Pero nos perderá a nosotros. No sé si sea bueno para su salud mental. ¿Hola? ¿Qué pasa? No puedo esperar a ti para llegar a Savannah, Clementine. Tengo a tus padres aquí. Y asegúrate de encontrarme, si el Elite te quiere o no. Ahora, lo que necesito... ¡Holy shit! Pensé que esa cosa estaba rompida. Así me lo hice. ¿Quién fue eso? Si él se convirtió a Clementine que tiene sus padres... Ustedes podrían querer retener su plan. No hay algún parts de los humanos... ¿Era alguna clase de secuestrador? ¿Obsesionado con Clementine, aparentemente? ¿Ok? Próximamente. The Walking Dead. ¡Acabamos el episodio otra vez! Pero no se preocupen, seguiremos inmediatamente con el número cuatro. Me encanta cómo se teletransportó de la calle al sillón Entonces, ¿cuándo vas a decirnos sobre la radio? ¿Quién has estado hablando? Lo hicimos, abandoné a Lily, 40% también, peleé contra Kenny ¿Pude no haber peleado? El juego parecía obligarme a pelear con Kenny Le disparé a Doug, la mayoría de los jugadores le dispararon Ayudaste a Omid, claro que le ayude a Omid ¿No ayude a Omid? La otra opción era empujarlo, pero siento que si lo hubiera empujado se hubiera lastimado a un peor Ok, vamos allá The Walking Dead, un camino largo por delante Ok, eso ha sido el episodio 3 Voy a dejar que los créditos terminen Y comenzamos con el episodio 4 Porque no puedo saltarme los créditos así como así Porque no me deja el juego ¿Listos? ¡Nos veo ya! Bien, vamos a empezar ahora con el episodio 4 A la vuelta de cada esquina En donde vemos a Krista, Kenny Y Lee Aquí, abajo de una alcantarilla Por motivos que descubriremos justo ahora Ahora, disculpen si en esta parte se vuelve un poco lento No el juego, sino el ritmo Porque otra vez vamos a tener que ver todo el intro Y todo eso que siempre vemos al inicio de cada episodio Por ejemplo ¡Cállate, Carly! ¡Has escuchado suficiente de ti! Hmm... Ahora, ¿qué diablos es el problema? Odié esa parte Ese momento del juego, yo me iba a reír porque Kenny llegó así como de ¿De qué me perdí? ¿Cuál es el problema? Y entonces fue como ¡Pang! Así de... ¡Noooooo! ¡Cállate de mí! ¡Ey! ¡Cállate de mí! ¡Escupí en todo! ¡Raynos cascaros! ¡Luego conocemos a Chuck! ¡Luego tenemos que matar a Pato! Después de que su madre se suicidara aparentemente Luego nos pusimos de acuerdo con Clementine De que nos fuéramos por nuestro lado Por la decisión la cual Me arrepiento Y vamos a cambiar en este episodio Porque estar solos en una polis de zombie Y en la vida Jamás es una buena idea Y ahí se supone que debía haber Empujado a... O... 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 ¡No puede ser que yo olvide su nombre! Y luego este maldito pervertido... Eh... Creep nos contactó Bueno, no nos contactó Porque ni siquiera sabe que nosotros Estamos en un claro Aunque Creo que tiene bien vigilada a Clementine Porque de que otro modo sabe Que... En que momento hablarle ¿Ah? El tel que nos presenta Y sí Lo volveré a hacer En asociación Con Skybound Entertainment The Walking Dead Ajá Luego Eso es Bueno Detuvimos el tren Y nos bajamos Así como así Aparentemente Las calles están desoladas Los carros abandonados Y sin llantas Por algún motivo Kenny camina con el arma levantada Episodio 4 A la puerta de cada esquina Mientras que Jonah camina hacia atrás Y Omid parece no poder caminar En lo absoluto Aquí está No es el sujeto Que escribió El pasado O sí Y no es el diseñador Y tampoco es el diseñador Creo 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 No es el sujeto ¿Puedo holding on? No es el sujeto ¿Puedo holding on? Eso es el sujeto Lo que se supone ¿Puedo holding on? ¿Puedo holding on? Justo por un pequeño chico Estamos en un lugar De donde mi mamá y papá Yo creo que debí haberse lo dado, no jude porque no me dio la opción. Ok, entonces no sabemos si hay algo. Es hora de rezar. ¿Referencia Resident Evil 4? Espera. Si, hasta ahora me cae el 20, ¿por qué están sonando? Es automático, en un timer. ¿Qué tipo de bale de bale de bale va a las 20 horas? ¡Bandidos! ¿Estás seguro? No veo nada. Sé lo que vi. Te digo que hay alguien en esa bale de bale. ¡Alguien vivo! ¿Recuerdan cuando les dije que había un sujeto sin piernas? ¿Y ustedes no me creyeron? Yo también lo creía. No sé quién seas. Pero voy a encontrarte. Y voy a matarte. ¿Quién es esto? ¿Es tú en la bale de bale? No. Ok, debo suponer que la voz de la radio es enemigo. No. Pero sonaba a una advertencia, no a una amenaza. ¿Qué? Parece que los llamaron a comer. Bien. Es hora de matar zombies. Corra. Todos. Corra. Mis opciones eran. Carajo. Mierda. Hijo de puta. Corran. Obvio. Ese choque es bastante cool. Y Omid de pronto puede correr. Tengo que hacer algo. Oh. Oh. Qué trancazos acomodo bien. ¡Kiddy! ¡Kiddy no! Un poco de cerca. ¿No crees que? ¡No! ¡Ben! ¡BEN! ¡Sacrifico tu vida! ¡Dios maldito! ¡Chuck! ¡Eres un héroe! Tal vez no el que necesitamos, pero es el que pensamos. ¡Bien! ¿Ah no? En tu corazón. Y en nuestras memorias aparentemente, ¿por qué no creo que sobrevive? ¡Oh rayos! ¡Tengo que decidir! ¡Salva a Chuck! ¡No hay tiempo! ¡Tenemos que ir! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! Ok, no tuve la oportunidad de decidir. Y si Chuck dice que va a estar bien, voy a confiar en Chuck. La primera ciudad de Georgia. Si leo cosas que ustedes no ven es porque son los logros que salen abajo y que a veces no se graban y a veces sí por algún motivo. En serio, ¿hasta ahora te lastimaste la pierna a mí? Qué conveniente, man. De otro modo estarías muy bien. ¿Estás bien? Ya. Ok, hagamos eso. ¡Basta! 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 Podemos usar la cruz y romper una ventana. ¿No? Yo haría eso. O alguien. ¡Basta! 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 Estoy casi seguro de que está en el invernadero. ¿Ustedes también lo escuchan? Muy en el fondo es como... Así. Sí. Ah... Sí. ¿Cómo de que no? ¡Claro que sí! Si te dan una pala es para escarbar, idiota. Lo siento. Perdón, Kenny. Me equivoqué. Soy un tonto. Llegué súper. Ah... Sí. Ahorita vengo. Ok, vamos a desenterrar lo que sea que está aquí enterrado. Ok, entonces no sé qué hacer. He probado ya. Esa es la puerta también. Esa es la puerta de la puerta. ¿Quién se ha escuchado de una puerta de la puerta? Sí. Mi vecindad no es así. Es... Es controlado radio. El perro usa una pelota con una chip en la puerta. Así que... El perro tiene que ver la puerta. No tiene que tratar de abrirla. ¡Bien! Cada día es un día de escuela. Ok, entonces... ¿Dónde está el perro? Enterrado... ¡Dooo! Les dije que teníamos que... Desenterrar esta cosa. Solo espero que el perro no sea un zombi, porque mi experiencia pasada con perros zombis nunca ha sido muy buena. Clementine, no creo que quieras ver esto. ¡Puchi! Tu collar al menos. Mejor. ¡Puede que se la puedo creer desde aquí! ¡Rose! ¡Climington, no! ¡Va a sentarme conmigo, no necesito! ¡Dale Lee a trabajar! ¿Vero Lice? ¡Rex! ¡Vamos! Oigan, cierto, nunca explican Qué pasa cuando el virus infecta animales No es lo que yo recuerde Ah, simplemente voy a tomar el No quiero el cadáver, solo quiero el collar Ok, esa es la solución al problema Sin duda Cristina, no me digas que te mordieron, por favor Nada, ¿qué? Bien, ya podemos entrar Hmm, hmm Ah, yo escucho bastantes zombies Ok, Clementine, este turno Be careful, man It's no good, I can't get it Here, let me try I think I can Jajaja, demasiado tarde ¡Clim! ¿Qué ves ahí? Clementine No puedo regañarla, solo quiere ayudar ¡Bien! ¡Equipo! ¡Clementine! Ah, no, es cabezazo Ah, no, es cabezazo Ah, ¿verdad? Sí, lo hiciste Lo hiciste bien ¿Puedo tener esta conversación dentro? Mi boca está empezando a caer como la mierda Ok Se ve bien desde aquí Todos en Honestamente, no entiendo por qué los padres Eh, bueno Tal vez no los padres, sino los adultos en general Regañan a los niños cuando hicieron algo bien Pero que ellos no les dijeron O sea, si yo le hubiera dicho a Clementine ¡Clim! ¡Clim! ¡¿Por qué hiciste eso?! Clementine me hubiera sido como O sea, güey, abrí la puerta ¡No me puedes agradecer! Pero es como una preocupación, ira Muy rara Que de verdad no aquí Entonces Bien hecho, Clementine No, 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 no Estoy bien Me siento mejor ya Solo estar en mis pies Gracias, bebé ¿Bebé? Eh, dijo Bebé Entonces Son pareja Mira nada más Entonces ¿Cuándo estabas nos contigo sobre la radio? ¿Te contigo qué? Que está funcionando Que hay alguien más En el otro lado de esa cosa ¿No pensabas que eso Puede haber sido valido Compartir con el resto de nosotros? Estaba contigo Solo descubrimos Ayer Honestidad Los menos ¿Tiene sentido? No voy a decir nada Tenemos que ir a buscar a Chuck Ok Cuando es quieto We'll all head towards the river See if we can find him ¿De acuerdo? Seguí Seguí Y no voy a esperar 太 lange For someone else To grab up those boats That's our ticket Vamos a salir de aquí. El lugar parece seguro, al menos. Me sentiré mejor cuando lo sabemos. Necesitamos revisar toda la casa. Tú y yo nos vamos a ir a las alturas. Lee, lo tienes aquí. Cuidado por todas las puertas, ¿me entiendes? ¿Puedo ayudar? ¿Qué si hay otra puerta cerrada? Creo que te has sido suficiente para un día, chico. ¿Por qué no te vayas a ver si Kristen y Omid necesitan algo, ¿ok? Ok. Pobre Clementine. Sentía tan feliz de poder haber ayudado y luego... ...le destruí sus sueños y esperanzas. Así que no sonó bien, pero... Todo limpio. Oh, rey el sol, ¿por qué haces esto? ¿Tomar comida para perro? ¿Para qué quiero tomar la comida para perro? Hmm. No estoy tan hambre. Además, necesito terminar revisando las alturas. Ok. Ah, puedo abrir la puerta, ok. Ah, puedo abrir la puerta por acá. Todas estas puertas necesitan ser revisadas. No puedo. Todas estas puertas... ...muy bienvenidas. de puertas porque no quiero que fuese con la sorpresa de whisky, interesante, interesante, pero no, debo reprimir mis impulsos alcohólicos, por ahora. ¡Surprise, motherfucker! No, nadie, ok, solo un maño, bien, me parece bien. Ah, pinturas, bonita familia, sin duda. Five Nights at Freddy's 4 me enseñó a escuchar detrás de las puertas. Y si no escuchas respiración, entonces estás bien. Aunque en este caso son zombies, así es que dudo que respiren. Aunque en ese caso eran animatrónicos. Y tampoco debían respirar. Y respiraba. Pero bueno, detalles, detalles. Baja. No se escucha nada. ¡Jesús! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Un trapeador llamado Jesús. Nada. Bueno, el lugar no tiene mucho. Deberíamos estar bien aquí durante un tiempo. Al menos hasta que se quita fuera fuera. Bien. Gracias. Servirá para protegernos, pero no tenemos suministros, así es que no podemos quedarnos. ¿Estás bien? Sí, ahora. Pero estoy realmente preocupada que su pierna podría haber sido infectada. No supongo que no hubieras ningún medicamento mientras estabas jugando. ¿Por qué lo crees? ¿Por qué lo crees? ¿Qué has estado diciendo a él? Le dije que estaba intentando encontrar a mis padres y que estaban en Savannah. Él realmente parece agradable. Creo que quiere ayudarme a encontrarlos. Clementine. Cosa, confía en mí. Eso no es lo que quiere. Lee. 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 Te necesitas irse ahora. ¿Qué es lo que pasa? Es Kenny. ¿Qué? ¿Es un fantasma? Él te ha caído algo ahí. Viste a ir a ver. ¿Está ahí? No puedo pedirle a él irse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien, hombre? ¿Te lo perdiste, Kenny? ¿Qué diablos es aquel...? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien, Kenny? ¡Joder! ¿De qué diablos es aquel...? ¡Oh, Dios mío! Se parece que es Doc, ¿no es? Es solo un niño. ¿Qué diablos ha pasado? No puede ser porque le disparamos a la cabeza. No estoy fuera de aquí. No estoy fuera de aquí. Dios mío. Dios mío. No sé si lo puedo, Lee. No podía hacerlo antes. No puedo hacerlo ahora. No puedo pedirle a ti hacer esto, hombre. Lo voy a cuidarlo. Como lo hice antes. ¿Estás seguro? Supongo que descubrimos. Lo voy a cuidar. Esto debe haber sido donde murió. Todo muerto. Probablemente murió de deshidratación antes de comer. Oh, damn. Muy imposiblemente, digo. Uno muere de deshidratación en tres días y de hambre en... Una semana, creo. Tres semanas. O algo así. ¿Qué? El pobre niño. Trabajó a esconderse aquí hasta que se murió a la muerte. ¡Ay! Esto podría haber sido Clementine, si no hubiera encontrado lo que hice. Lo siento. ¡Lasas! ¡Nos debemos burlarlo. ¡Que tío! ¡Yo cuidaré de ti. ¡Escionare! ¡Felicioso! ¡Escionare! Podemos enterrarlo junto a su perro O en la tumba de su perro Nos ahorraría el cabal Ustedes saben Bueno, y supongo que nadie más me dijo ¡Ey! ¿Qué traes ahí? Oh, nada, solo un chico zombie deshidratado Muerto de hambre, famélico Lo voy a ir a enterrar por allá Ok, lo que carabos me dijeron Con su mejor amigo Rayos Me dieron escalofríos No sé explicarlo, pero es como Triste Doloroso Así Esperenle, solo cúbrelo Deja de sufrir Deja de hacerlo sufrir a todos ¿En serio voy a tener que hacerlo pala por pala? Ni siquiera vi que le cayera nada de tierra ¿Qué pensará Clementine de mí? De verdad me pregunto eso Digo, no me importa realmente lo que los demás piensen de mí Pero quiero saber qué piensa Clementine de mí Porque Ahí está triste Pero no sé si está como que decepcionada O espantada O Cansada Estaría bastante cansada de todo esto Honestamente Pero no sé Una última God Dios ¡Ouch! ¡Ouch! Sí, claro, eso no llamará ningún zombie Eso me espantó Realmente me espantó Hombre ¿Qué es la última vez que preguntaste eso le dispararon a nadie? No tengo idea No tuve el placer de conocerlo No me gusta esto un poco No es un poco Me tampoco Los walkers son una cosa Pero el pensamiento de alguien ahí en realidad está nosotras Bien, eso es Nos hemos acostumbrado aquí por mucho tiempo Es hora de volver a la carrera Es hora de ir al río Y encontrarse un bar No sé si Omid está bien suficiente para mover Bueno, mejor estar listo Porque estoy en la calle River Street ahora mismo para encontrar un bar Y a la vez que está listo para ir No hay que buscar suministros Pero piénsalo un poco ¿Quieres? No hay que buscar suministros No hay que buscar suministros en el camino a la riva. Nos vamos, pero en este momento todos tenemos que enfocarnos en encontrar un barco. Pero ¿qué es lo que te prometiste? Te dijo que era solo tú y yo. Sé que lo hiciste, sweet pea. No me olvidé. Pero Savannah es más peligrosa que pensaba que sería. Todos tenemos que estar juntos como una vez. Ok. El día está llorando. Voy a grabar mi guía y luego vamos a ir. Vamos, Clem. Ok, ok. Las cosas se están complicando. ¿Y tú me vas a dejar en la mesa aquí? La última vez que necesitábamos tu ayuda. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Sí, puedes contar conmigo. Gracias, Ben. Pero la última vez que traté de contar contigo, escapaste. Como muy cóbardemente. Porque hay una lona que dice infectados. Pues entiendo que hay letreros que digan, hey, ahí vemos vivos adentro. Pero para que cuelgas una que dice infectados, para que te bombardeen y te maten. Vaya, esta ciudad parece más saqueada que la anterior. Y caminó Kenny hacia el horizonte, con una mirada en tus ojos y una decisión en tu corazón. O algo por el estilo. No tengo idea. RLW670B24X. Ese se parece mucho al... Al logo de los borros de mi escuela. De antes. Yeah, sure. Uh-oh. ¿De nuevo? Sonido de la mierda. Ese bastardo está conmigo nuevamente. Es otra trapa. No, escuchen. Esa no es la misma vela que antes. Esta es más adelante. Lo que sea, va a llegar a los muertos a mover por ahí. ¿Qué en la mierda está pasando? Queremos respuestas por aquí. Honestamente, no tengo idea. Alguien debe estar recogiendo a esas bolsas. Lo que sea, hombre. Si encuentro a quien sea haciendo eso, le voy a llamar a su madre por favor de ellos. ¿Qué carajos, Kenny? Se fue buena, pero qué carajos. Vamos, pues. Esa son vi como, espérenme, espérenme. No hay nada que mover por detrás. Creo que estamos... Tal vez no. Oh, Dios mío. Hay que haber un barco. Hay que haber. ¿Estás seguro de eso? No parece que es para mí. Quizás tenemos que empezar a pensar en un plan B. ¡Esto es el plan! Es el único que tenemos. Y tú p***s en frente a todos como lo hiciste en la casa. No está exactamente ayudando. ¡Maldita! No me he dado tan fácil. No me he dado la opción de decirle, sí, vamos a buscarlo, Kenny. Solo era como, no, vamos a regresar. Esto se acabó, Kenny. No tenemos más opción. Este uno puede aún ser salvajable. ¿Eso crees? ¿Seriamente? ¿Tienes una buena idea? No, realmente. Voy a verlo. Veas más allá a la frontera. Quizás hay algo en el otro lado. Ok. No creo que debemos dividirlo tan rápido. No tenemos que. ¿Ves ese telescopio? Puedes ver todo el camino a la frontera. Desde aquí. Vea lo que puedes encontrar. Ok. Parece que toda la ciudad ha sido aburrida. Sí, de hecho, no entiendo por qué está tan asegurada esta ciudad. O sea, como que tuvieron bastante tiempo para hacer todo esto. ¿No? ¿Qué diablos son estos monstruos? ¿A.A.J. 2.680B.1X1? ¿Esa no es la misma que estaba del otro lado? Uff. ¿Quién gobierna esta ciudad? ¿Vlad el Emperador? Si no conocen la historia de Vlad el Emperador, deberían de buscarlas bastante. Buena. ¿Muerda? ¿Qué haríamos de hacer algo así? ¿Vlad el Emperador? Te lo acabo de decir. Solo que... no los empalaba justamente así. Pero... si quedaban vivos. ¿Puedo dispararles? ¿A qué querría hacer eso? Solo voy a atraer más gente. Bueno, más caminantes, en todo caso. Es que solo vamos a observar por el telescopio. Bien. Necesita una cuarta de trabajo. Ok. Oye Kenny, ¿tienes 25 centavos? ¿Puedo golpearlo? ¿Puedo golpearlo otra vez? Ok. Kenny, necesito un préstamo. ¿De dónde podré sacar dinero? ¡Hey Kenny! ¿Tienes 25 centavos en tu casa? No tengo mucho uso para un pequeño cambio estos días. Quizás puedas encontrar uno en la calle de algún lugar. ¿En serio me vas a hacer buscar? ¿25 centavos? Ok. Para sacar periódicos también tienes que echar dinero. Así es que... Si lo puedo romper... Ahí está. Manu usa su cerebro. No muy seguido, pero de vez en cuando. Y entonces cosas buenas pasan. A veces. Ok. Adiós, zombies. Lo siento, chicos. No puedo acabar con su miseria. Estoy un poco ocupado. Pero otro día regreso. ¿Qué pasa con el barco? No va a funcionar. Los huesos se rompieron debajo de la línea de agua. Y alguien se retiró la batería. ¿No puede arreglarlo? ¿Qué? ¿Qué diablos es eso? ¿Una muralla de caminantes? Algunos muertos, otros vivos. Bueno... Vivos muertos. Bueno... ... ... ... ... ... ... No hay nada que hay hasta allá. Otro bote hundido. Nada más agua. No hay un barco que se ve. No. No hay manera de que ese es salvaje. No hay signo de ningún barco abajo. No puedo imaginar cuántas personas intentaron escapar a la puerta cuando la ciudad empezó a caer. ¿Qué diablos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si yo fuera un bandido, no usaría ropa en naranjas. Alguien salió de ese edificio al final de la calle. ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Está justo enfrente de ti, Kenny. Puede ser nuestro teléfono. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Parece un plan. Ok. Voy a ir hacia la mitad de la calle. Voy a ir hacia el lado y cubrir tu flanque. Veremos a él quieto, tomando por sorpresa. Solo queremos hablar con este tipo. Oh, vamos a hablar. Y... No hay ningún lugar fin. No hay ningún lugar. ¡Suscríbete! No hay ningún lugar fin. ¡Suscríbete! De ti, en un momento en que os dices que se puede tapar. ¿Qué diablosкрif Sowda? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ouch! Eso lo leo. ¡No! ¿Clementine? Vamos amigo, no eres un asesino. ¿Clementine? ¿Qué haces aquí? No, no eres de Crawford. No. ¿Hola? No eres el hombre en la radio. No soy un hombre en todo. Cualidades para observar. Gracias. Kenny, ¿es en serio? ¡Kenny, no! ¡No! ¡Está con nosotros! ¡No! ¡Está con nosotros! ¡No! ¡Está con nosotros! ¡Qué carajo es Kenny! ¿Quién es la mierda, gente? Ah... ¡Kenny, vuelve! Sin embargo, tú quieres que esta señora te damos otra mierda. De hecho. ¿Quién te llamas a la señora? El nombre es Molly. ¿Molly? ¿Molly? Soy Lee. Esto es Kenny y Clementine. Pero no estoy buscando ningún problema. ¡Hola! Tenemos el encanto de Clementine de nuestra parte, así es que no se puede enojar con nosotros. Lo ven, es adorable. Ustedes realmente no son de Crawford, ¿no? Para nada. No sé ni siquiera lo que es. Todo es más allá de esa barricada. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Estás seguro que quieres saber? No. Yo no quería saber. ¿Qué? ¿Por qué? Podemos decir que tienen una política de tolerancia de nadie para quien no pueda vivir a su regla. ¿Cómo sabías que no éramos ellos? Porque no hay hijos en Crawford. No más. Ven, le meto ahí a salvo ¿Qué carajos Kenny? Estas botas esta mañana casi nos hemos matado, levantaron los muertos alrededor de nosotros Esa es la idea, genio, es como me entro Le llamo una botella en un territorio para atraer a los géneros locales a él Me da tiempo para guardar las áreas que se cerraron ¿Qué te llamas? Sí, sabes, como en el carnival, bebemos algo, vivo o muerto Estas son muy inteligentes, las botas No toma mucho para desmantar a los muertos Un montón de malos Solo tienes que ir rápido, entrar y salir antes de empezar a volver a volver Ok, entonces es tiempo de que nos vayamos, ¿no? ¿Esa tú en nuestra casa esta mañana? ¿Me miraste a través de la venta? ¡No! ¡Claro o no! Tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo ¿Qué diablos estás haciendo aquí? ¿Cómo te saliste de la casa? Bueno, me empezó a salir muy enfermo Krista y Ben tuvieron que llevarlo a la derecha No solo quería estar ahí, quería ayudar Te dije que no necesitábamos de ayuda ¿En serio? Porque si no hubiera sido para ella que aparezca cuando lo hiciera ¡Definitivamente! ¡Es increíble! ¡Ja! ¿En serio, Glee? Ah, solo me voy a ir ¿Por qué? ¿Por qué no hay niños en Crawford? ¿Por qué no hay niños en Crawford? Porque Crawford no los permite No los hijos No los niños 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 con una condición de medicina No los niños No los niños Caer humanos No hay nadie No, los niños, solo fueron obligados a salir, junto con sus padres, los dejaron defenderse por ellos aquí en el mundo. ¿Por qué? Como dije, sin tolerancia. Crawford se retiró de cualquier persona que no pudiera entrar, sacó su propio peso. La manera en que lo miraron, esas personas eran solo un montón de malditos para alimentar, un descanso de sus recursos preciosos. Bueno, yo pensaba que el gobernador era el otro lado. Ya sabes que ese sujeto era el sujeito. Todos en Savannah sabían. Lo que estaba pasando dentro de Crawford se pasaron como una historia de ghost. Excepto que este fue verdad. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? Seis meses creo, ¿no? Dijeron. Al inicio de la... del episodio 2. Mira, voy a preguntarte a la gente de nuevo. No eres de Crawford, entonces, ¿quién de la mierda eres tú? ¿Qué haces aquí? Vim a buscar un barco. Espera que sacara la gente de aquí y encontrar un lugar seguro. Sí, buena suerte con eso. Ninguno con un barco se sacó de aquí. a la vez que la gente empezó a comer. ¿Alguien que se dejó detrás? Crawford se retiró de los parques. Ah, hay que ser algo. Si hubiera sido, ¿y creería que todavía estaría aquí? He estado sobre todo el encho de esta ciudad. Todo el lugar se tomó limpio. ¡Dios maldito! ¡F***! ¡Hey, moron! ¿Quieres mantener tu voz bajo? Desde que no llegas en ningún barco, les recomiendo a los chicos de volver a donde viniste antes de... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿No parecen interesados en nosotros? ¿No es el... ¡F***! El disparo debe haber llevado a la vuelta. ¿No hay otro camino de vuelta a la casa? Mami, ¿es que... ¿Vas a dejarla ir? ¡Hey! ¡No puedes dejarnos aquí! ¿En serio? ¡Cuidado! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor no nos deje! ¡Clementine! ¡Te adoro! ¡En serio! ¡Clementine es nuestro ángel! ¡La cara de molida! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Muy rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡F***! ¡Muy bien! ¡Vamos, Kenny! ¡Vamos! 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 ¡Kenny! ¡Vamos! 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 Lo siento chicos, yo voy para abajo. Adiós. No puedo abrirlo. Aquí, usa eso para abrirlo. Ok, ok, ok. Rápido, rápido, rápido. Bien, bien, bien. Adentro y nos vamos. No entiendo por qué los zombies no saltaron conmigo. Pero ok, lo agradezco. Digo, si yo fuera un zombie sin cerebro, simplemente me habría seguido arrastrando hasta caer. Así. Precisamente. Ok, bueno. Clementine, ¿me escuchas? Ok, tiempo. Vamos a dejar este video hasta aquí. Porque ya pasó bastante tiempo. Y bueno, ya creo que avanzamos bastante. Además de que terminamos el episodio pasado. Me agrada este nuevo personaje Molly. Es bastante badass. Y sí, super parkour. Y voy a matar a todos. Y se mueve bastante bien. Así es que sería un... ¿Cómo decirlo? Una ayuda bastante buena si lográramos que se integrara a nuestro equipo. Así es que espero que eso pase. Bueno, lo descubriremos en el próximo... Lo descubriremos en el próximo video. Espero que se lo hayan pasado genial en este. Y espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima ocasión. Y hasta entonces... No dejen de ser geniales. Bye. ¡Si! ¡Mira a ti! ¡Eres un monstruo! ¿¡¿de dónde sacó la motosierra?!